Prepara tus defensas ¡Hola, cariño! ¡Ya llegó la caballería! Me pregunto si dejé algo en mi casillero ¡Hola! ¿Qué tal? Enemigos a 30 segundos ¡Cuántos recuerdos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Se aproximan el enemigo ¡No detengan la carga! Espera un momento ¡A martillar! ¡Está bien! ¡Ahora haz lo tuyo! ¡De nuevo en la lucha! ¡Hanzo, a la orden! ¡Saludos! ¡Helden sterben nicht! ¡Estoy de vuelta! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡La soldinadora! ¡De nuevo en la lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está el amigo esto?! ¡¡¡¡Francotiradora!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De nuevo en la lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo grandes planes! ¡Estoy listo! ¡De nuevo en la lucha! — ¡Vamos! ¡INTENCIAS Para sonrere! ¡Vamos! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy de vuelta! ¡Aquí tienes! ¡Me llamo! ¡Quedan 30 segundos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Pónganme al huerto! ¡Pónganme al huerto! ¡Victoria! La jugada de la partida Épico. ¡Epico! ¡Par excellence!